Quiero leer para aprender es un programa educativo que apunta a mejorar la lectura en los niños nicaragüenses. Y para conversar sobre este programa se encuentran con nosotros Ramón Meneses, Director de Protección de la Niñez de World Vision, y Claudia Picado, Especialista en Educación de la misma institución. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Ramón, ¿cómo encaja en el trabajo de World Vision un programa como este, como Quiero leer para aprender? Bueno, encaja directamente en los principales aspectos de lo que trabajamos, porque nos centramos principalmente en educación y protección. Entonces, este programa de Quiero leer para aprender, tiene una combinación de aspectos relacionados a la educación con la tierna protección o la crianza con ternura que nosotros estamos promoviendo. Entonces, es un vínculo de aspectos educativos con aspectos de protección de seguridad en las escuelas, que combina varios aspectos de prevención de la violencia. Y por otro lado, también la promoción de la lectura, que es un aspecto muy importante en el proceso educativo. Claudia, ¿qué beneficios tienen los niños a la hora de pertenecer al programa? ¿Cómo se ejecuta, digamos, en el día a día? Sí, fíjate que ya tenemos indicadores ya bastante claros de lo que queremos impactar. Por ejemplo, todo lo que es la lectura comprensiva, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación a través de medios de comunicación. Pero también queremos que tengan un entorno de educados con ternura, ¿no? Entonces, no solamente tenemos expectativa con los logros de los niños, sino que también con la manera en que los docentes están dando su pedagogía. Entonces, no solamente nos enfocamos en los logros de los niños, sino que también en el entorno. Y ese entorno... O sea, ustedes, además de facilitarle a los niños medios de lectura, libros electrónicos y textos contenidos, ¿también cambian la manera de relacionarse entre el profesor y el alumno? Exactamente. Estamos tratando de que la relación sea más afectiva, que también hablemos de una disciplina positiva, que fortalezca la autoestima de los niños. Entonces, para eso también desarrollamos una serie de talleres con los docentes. Rompemos algunos paradigmas, ¿no? De que entendemos por disciplina, que entendemos por ternura. Tiene que haber un balance armónico. Entonces, ese balance armónico es el que estamos apostando de que se crean espacios de protección, como dice don Ramón, espacios de juego, donde se pueden abordar, por ejemplo, el conflicto de un cuento. Entonces, es una manera diferente de abordar lo que es la violencia, ¿no? A través de la lectura, los niños identifican el conflicto, buscan soluciones. Y es una manera pedagógica y didáctica de combinar el tema de protección y educación. Esto supone un cambio muy radical, porque encuestas recientes revelaban que muchos padres de familia creen que el castigo físico es parte del proceso educativo. Ramón, ¿encuentran mucha resistencia ustedes a la hora de tratar de cambiar esa concepción? Creo que lo principal que tenemos que hacer es presentarle una alternativa a las personas, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es tratando de promover la crianza con ternura, ¿verdad? Y haciendo trabajo directamente en las comunidades con los niños y las niñas y los padres. El buscar cómo relacionarse con amor, con ternura, con respeto, es una nueva enseñanza. Lo que los padres a veces mencionan es que no tienen alternativa. Siempre les enseñaron previamente de que el castigo físico era la manera de educar o disciplinar a los hijos. Y lo principal ahora es hacerles ver que existe una alternativa, un nuevo modelo de crianza que es hacerlo con ternura, hacerlo con el diálogo, hacerlo con el respeto, con relaciones más horizontales, más democráticas, donde se pueda escuchar al niño, ¿verdad? Donde se le dé un verdadero peso a la opinión del niño y la niña. Y esto permite que ellos puedan ver otra manera de cómo enfrentar una situación que puede ser a veces de conflicto o algún problema de disciplina. Pero hay resistencia en el sentido de que se busca una alternativa. Y lo que nosotros estamos haciendo es proveyendo a las comunidades, a los niños y a los niños con esa alternativa. Y que sean ellos mismos también los mismos voceros, los mismos protagonistas del cambio que queremos. A la hora de mejorar las habilidades de los niños en la lectura, ¿qué mecanismos utilizan, Claudia? Bueno, pues tenemos tres espacios didácticos, por así decirlo. Tenemos lo que es el club de lectores. Entonces los niños conforman los clubes. Son diez niños, por ejemplo, leen un libro, lo comentan. Ese es un espacio de aprendizaje. Tenemos lo que son los laboratorios de cuentos. Entonces los niños en este caso ven la parte más de creatividad. Entonces hacen su historia, utilizan diferentes aplicaciones y comparten el cuento a través de, puede ser a través de un audio cuento, por ejemplo, un cuento ilustrado, o lo pueden interpretar. Y tenemos otro espacio que es virtual, que es el blog. Entonces es un espacio seguro donde los niños pueden, se cuelga un libro, por ejemplo, y los niños entran al blog, que es un espacio seguro y comentan acerca del libro. Entonces es una manera también de educar a los niños desde temprana edad para hacer comentarios responsables, para hacer buena ortografía y para estar relacionados con esos medios virtuales. Y también es bueno que interactúen en las redes y que aprendan a hacerlo de manera respetuosa y consultiva. ¿Cuántas escuelas están ya participando del programa, Ramón? Bueno, actualmente están participando siete escuelas. Esperamos llegar a unas cien escuelas. Esa es nuestra meta y por eso estamos llevando a cabo toda una campaña, haciendo un gran esfuerzo para motivar, dar a conocer y obtener patrocinadores. ¿Qué debe hacer una escuela que esté interesada, o un patrocinador incluso, que quiera tal vez ayudar a implementar el programa? Bueno, básicamente acercarse a nosotros, mostrando que tienen interés, si es una empresa en este caso. Hacemos las diferentes coordinaciones con el Ministerio de Educación. Se hace una visita de campo, ¿no?, para conocer un poco el entorno, conocer la escuela, conocer si tiene el sistema eléctrico en buen estado, si realmente tiene un interés en el tema de promoción de la lectura, de educación con ternura. Entonces, básicamente, lo único que tiene que tener la escuela es el interés y algunas condiciones básicas eléctricas, ¿no? Muchas gracias, Claudia Picada, especialista en educación de World Vision, y Ramón Menese, director de protección a la niñera. Muchas gracias. Ya saben entonces, si están interesados en patrocinar a una escuela o si ustedes mismos trabajan en una escuela y quieren llevar al programa Quiero leer para aprender a sus niños, contacten a World Vision en los teléfonos que presentamos en pantalla. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!